Son copiones, si van a seguir copiando, copien, pero por Dios, háganlo bien, y no se olviden darnos los créditos. En el aire, en el aire. En el aire, en el aire. En el aire, en el aire, en el aire. Bien. Nosotros le tenemos mucho respeto a él, ¿verdad? Como él nos tiene a nosotros y nada, no sé, las demás cosas ya, no sé, tú sabes. Mira, háblame de algo que ningún grupo lo pudo hacer en Premio Juventud. Cuando tú sales cantando, el público se puso eufórico. Nicodá y ya, ¿cuál fue la experiencia en ese preciso momento? Mira, fue una experiencia muy grande para nosotros. Fue la primera vez que nos presentamos en los Premios Juventud, ya con la compañía Pinar Records. Pero yo sé que fue la fórmula, la química que tenemos nosotros y la canción que fue un éxito. Y por eso tuviste esta furia tan grande allí. Para finalizar, ¿qué ustedes piensan del dembow de República Dominicana que está haciendo? Tuve con Joel y Randy, me estuvieron también comentando. ¿Qué piensan ustedes también del dembow de República Dominicana? Bueno, es la raíz de lo que es el dembow, del reggaetón de nosotros, del London Crown. Es la raíz de lo que es el dembow, del reggaetón de nosotros, del London Crown, de lo que empezó. Yo creo que están bien, porque esa es la base del reggaetón, como nosotros le metemos y le empezamos. ¿Y lo que les gusta a nosotros? Exacto. Eso es lo que les gusta el dembow de República y de los borricos también. Y el Lobo me habló por ahí para hacer algo, el dembow. ¡Ay, ay, ay! ¡El DJ Lobo, el Matatan! Los Matatan es lo que tienen el negocio controlado ahora mismito, tenlo claro. Plan B, Rompí, Rompí. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, es un dembow, sí, todo ya tú saben. Ah, bien, con un dembow exclusiva. Démelo un saludo, DJ Lobo, a los dueños de Circo que se encuentran aquí. Enrique Crest por el cumpleaños. Ya tú sabes, Chanchi Mali, Plan B, un saludo a la gente del dueño de Circo, ya tú sabes. Darles saludos a la República Dominicana. Happy Birthday, Homboy, ya tú sabes, Enrique, DJ Lobo. Nada, esto fue Plan B para toda República Dominicana. Caballero, Rompí, Rompí. ¡Rompí! ¡Rompí! ¡Rompí, Rompí, 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 Rompí. ¡Suscríbete al canal!